¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le pegan? ¿Qué ha hecho de malo? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le están pegando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes no son abusivos ustedes, de verdad. Son gateway. Mira, pero, ¿cómo lo hacen? ¿Qué están haciendo? Mira, usted, mira, yo le digo. Señor, se acerca usted, se acerca usted, lo voy a intervenir. Ahí deba, quédese ahí. Hable todo lo que quiera a esa altura. Dime, hermanito, acá ustedes están, porque a ver si son capaces de seguir, ahí ven. Que vengan a la gente para que saquen las piedras, de verdad, porque no es así, pede. Para usted. ¡Escopetero! ¡Escopetero, vengan! Bueno, vengan acá. ¡Escopetero! Estoy grabando, mi amiga, estoy grabando, si no es malo yo. ¡Mente arriba, mete arriba, mete arriba, mete arriba, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Apunta nomás, apunta, apunta! ¡Dado disparo, está! ¡Oiga, joder, repíjense! ¿Por qué no me dejes grabar? ¿Por qué no me dejes grabar? ¿Por qué no me dejes grabar? Ya, pero no estoy interviniendo, no estoy interviniendo. Estoy grabando nomás, no estoy haciendo nada malo yo. ¡Gracias! 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 Gracias.